Pues muy buenas grupo, comandamos primera serie del canal con cámara, 3, uy perdón, Tron The World, o indie así, no de terror, pero de exploración, con una muy buena historia, y hace mucho que se lo vi empezar a un youtuber que me gustó muchísimo, hace, bueno, hace mucho, no hace, no hace tanto, tenía ya el canal hecho, y dije, no lo voy a ver, voy a jugarlo yo, y vamos allá, ahora mismo no sé a qué precio está, no sé si hay rebajita o algo así, creo. Pero bueno, da lo mismo, voy a jugar un rato, luego voy a irme a hacer una cosa, y volveré a jugar, porque no es muy largo el juego, así que, si puedo hacérmelo una tirada, lo hago. Si carga, porque si es así de lento los cargados, vale, no, imaginación mía. Creo que hay otros idiomas aparte, porque esto, eh, a ver, quiero mirar, mía, ahí tengo más, eh, voy a poner el nórdico, porque supuestamente esto es nórdico, así que, ala, el agua, ja, primer bug. Bueno, ni es ni un bug, pero bueno. Vaya casucha que se haya tenido que formar hierba encima, queda bonito, eh, pero es súper raro verlo. ¡Oh, la casa del árbol de Bar Simpson! Ahí estamos. Perfecto. ¡Ya da, ya da, ya da! Bueno, bien, venga, vamos. Directamente que nos vamos al muelle, ¿no? El muelle, eh... El muelle, que creo que está por aquí. Veo el mar, así que, vaya aquí, fijo. Me gusta la sudadera, me gusta bastante. Creo que con los... me encanta tener sudaderas, muchísimas además, me gustan muchísimo las sudaderas. Vamos. Vamos allá. ¡Oh, qué bonito! No me extraña que salga algo del mar. Seguro que salga algo del mar. ¡Oh, pizza, pizza! Me encanta la pizza. ¿Cómo? Lo demás, es que lo has dicho, lo has dicho con poca ilusión, niño. La pizza, vamos, lo más rico del mundo. ¡Vamos! Bueno, es bonito, se ve muy bien, la verdad. Bastante bien, hay que emitirlo. Bueno, ahí, el fondo, se nota que igual el... Lo del fondo es como... no sé cómo decirlo. Es como una imagen. Aquí es para abrir. Una casita así tiene que ser bonita, eh. Pero después de ver tantas películas de terror... Así que casi no me apetece ir a ninguna casita de estas. Así es como empiezan todas las películas de terror. Siempre empiezan así. Siempre. No, no sé si es. No sé si es. No sé si es. A ver lo que pasa, eh. A ver lo que pasa. Mamma. Mamma, våkna. Hva gjør? Våkna. Du sover bort halve dagen. Oh, sorry. Hérién. Jeg skal stå hodsá. Mô du være oppe hele natta? Du er jo så trøtt hele tida. Hér해야 estip. Og du skulle være hos bestemórets bestefar denne helgen. Unnskyld. Jeg skal bare ta med litt kappé, så... Kan vi dra ut på nattfisken ned ved bryggen eller nå? Man må egentlig bare på do. Men... Hæ? Ok, voy a ir a Lomulikton y voy a tomar el café después. Ah, me pica el ojo, macho. ¿Eso son mosquitos? ¿Qué clase de bichos son esos? Vale. Muy bien. A ver, ¿se puede ver el niño? Sí que sí, pero tiene los pantalones puestos y todo. Chocolate caliente. ¡Halo! No me gusta el chocolate caliente, la verdad. No... no le cojo... no sé. No puedes hacer pipí, venga, va, que me largo. No te quito el ojo de encima, eh. ¿Ya, niño? ¿Puedo ir a casa? No. ¿Qué? ¿Estás listo, Lilleman? A ver... Espen... Uy, ya empezamos. A ver si empiezan las películas de terror. ¡Sluto túl, Espen! ¡Jajajajaja! A ver... Espen... ¿Qué crees, Espen? ¡Va! ¡Qué vueltas más raras! ¿No puedes girar con la mano? ¿Dónde está? ¡Joder, Dios! ¿Qué? ¿No puedes girar con la mano? ¿Qué haces? ¡Tú debes ver si con la mano! ¡Y acai! ¡Ja, no te ver si con la mano! ¡Hasta la toma en la mano! No le digas en la mano. No le digas, te dir que yo le hago kakao con tu. ¡No! ¡El verdad! ¡No le digas en la mano! ¡No le digas la mano! Digo, pues! ¡No te averiguitas en la mano! ¡Sí! ¡No te averiguas bien, ¡ah! ¡AAAAA! Ok, ya se me mateso. Estoy muy seguro de que no encuentras ninguna de las crubes. Es solo agua fresca. Y las brujas están perdidas, así que no vayas sola. ¡Gracias! Pero quiero seguir con cacao. No me gusta. No sé por qué. Cuando Espen fue nacido, me sentí un gran sorprendimiento. ¡Joder! ¡Qué madre! Mi peor madre fue en realidad. Y me fui abogado a un niño que no me gustó. Vamos, un embarazo de estos no planificado. Después, perdí contacto con mis amigos. Y papá ante Espen y yo comenzaron a caer más y más. Fue triste a todos los dos. Y un día, me quedé sola con Espen. Y me quedé así. Me quedé feliz de él. Y yo estaba feliz de él, casi que me quedó muy triste. Y luego, se me quedó mi querido. Mi gran bebé, mi gran amigo. Y yo te lo videos. Me perdiércimos. Y tú nos olvidamos. Espen Supongo que se refiere a que perdieron buena relación como madre e hijo Espen Quiero beber un poco de frutas O de lunch Bacon frito Me encanta ¿Qué es esto? A ver, puedo leer Hola mamá Siempre estás dormida cuando me levanto, es muy aburrido Me voy a jugar afuera Nota de Espen Oh A pizza aquí Oye, está muy bien La casita está muy curiosa Bueno, no se puede entrar por ningún otro sitio No, hay muchas habitaciones, pero no puedo entrar en ninguna Supongo que tengo que salir Y estará seguro que en el río Vamos al río Espen ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Quién coño es ese? ¡Hola! 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 ¡Espen! 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 ¡Esperas! ¡Espen! 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 ¡Hola! ¿Tienes tu nombre? Hola. ¿Tienes tu nombre? Me da malas pinas las casas estas, no sé por qué. A ver, a ver estas que tienen. Tiene que haber algo, estas casas. No. Qué raro que no haya nada. Qué raro que no hay nada. Vale, pues muy bien. Tira pa'lante. Oh, más casas. A ver, aquí hay... Oh, aquí hay un libro. A ver, ¿qué pone? Eric, el viajero. Cuentos de los aldeanos. Este viejo asqueroso vino al pueblo ayer por la tarde. Ese cobarde malnacido se llevó a los chicos de Raider. Cabrón. Nadie lo vio llegar a pesar de que pusimos vigilancia hace unas semanas. El chico no hizo ni un ruido. Qué desgracia. Todos pensamos en ir y terminar esto de una vez por todas. Pero el problema son las puertas. Esas malditas puertas no abrirán... No se abrirán ante gente como nosotros. Lo único que puedo hacer es guardar y rezar para que el chaval de Raider sea el último. La corrupción del hombre, su corazón, si es que lo tiene, debe de estar más podrido que un cerdo muerto hace un mes. Y nuestros dioses no hacen nada, malditos sean sus podridos corazones. Y malditos sean ese capullo asesino de Erick. Osea que mi hijo... Se la llevado... Un jodido asesino... Con un corazón podrido... De cerdo hace un mes. Y me dijo que vivía como pequeño. Y me llamaron Erick. Se le dijo que... Se le dejó en el jardín de la ciudad de la noche. Y me llevó a su padre. Mi abuelo siempre dijo que... Me iba a ir antes. Me iba a ir antes. Me iba a ir antes de que la persona en la libro era el mismo hombre que el de los. Pero un poco después... Yo no era así como siempre. Me iba a ir antes de que la noche. Este es la esposa de la piedra. Se ha lavado mi pulgada. ¡Alguien llegue, le mando! Espen se ha quedado feliz en su reflector. Han hacerlo desde los huevos y los planos de frontera. y yo compré un teléfono en esta estación en nuestro hogar. Él trató de ponerlos desde el jardín de la habitación de la habitación de la habitación, y le llamó a la luz de la luz por la noche, para ver que la luz de la luz de la luz. Yo no podía creer que esto sucedió en verdad, pero lo que estaba muy seguro era que el reflejo que encontré aquí era suave. Lo que yo no sabía, era que había tenido que ver flores, que podía seguir. Y así que si hubiera sido un guardado, ya sabía que había sido un guardado. Experiencia de videojuegos me dice que lo es. Y espero que no, hija. Y espero que no, porque si no... Vale. Esto es mucho, tío, para adelante hasta que me imagino que empiezan a pasar las cosas. Joder, la que va a caer. Sí, sí, joder, la que va a caer. Y esto está súper oscuro. No tengo la linterna encima. No, no la tengo. Qué capullo. Oh, que me mato. Qué me mato, chavales. No veo nada. Es que no veo nada. Vale. Como no tengo nada para iluminar, pues... Siempre el tópico, ¿no? De que se hace de noche. Oh, la linterna. Genial. Oh, la sudadera. Dámela a mí. Hago colección de sudaderas. No. Parece que todavía se la está poniendo la sudadera. Tendría que estar plana y está abultada. Está abultada. Para subir, para salir de la cueva. Era súper clavao esa escena. Súper clavao ha sido. Ahora tengo la linterna, pero todavía no es de noche. Déjame tardear un rato. Eh, eh, relax. Relax. Chaqueta suena sudadera, chavala. Un chaqueta suena. Un chaqueta suena. Era el primer día que me salió. Lo que realmente había sucedido. Ha sido un chaqueta suena. Un chaqueta suena. Un chaqueta suena que estaba allí. En la lluvia de la lluvia. Yo era la mamá. Yo iba a pasar por él. Él gritó por mí. Y yo era un chaqueta. Lo que había hecho antes. Lo que había hecho antes. Era un simbolo. De lo maldito que yo era. Lo que yo era. Lo que yo era. Lo que yo era. Yo esperaba que hubiera sido la lluvia. Lo que yo era. Lo que yo era. yo esperaba que gira. Lo que... Genial. Todo apoteóicamente precioso. What the fuck. Trolls. Bueno encima esta en ingles. Olvidaos de que lo traduzca. porque no lo se. Tú lo has dicho ¿Te he oído algo? ¡Coño! ¿Qué es eso? ¡Hostia! 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 Me estoy agachando, ¿no? Vale, sí, me he agachado ¡La madre, tú! No me lo esperaba Uy, que me ve Es que no sé si va a venir para acá No, no, no vengas Me va a ver Me va Es gigantesco Me ve Me ve, ya veréis Ya, ya está Ya está, no, no No hay que entrar, no hay que entrar Si entras Ya no sales Hay que ir por Acuna a otro lado Porque Si no Si no, nada No voy a entrar Voy a seguir tirando pa'lante Porque igual esa es la cosa Hay que seguir tirando pa'lante Así cargada No tardes Venga Vamos Tira Vamos Vamos Que tardón eres Juego Venga, hombre Que tampoco tienes que cargarla ¡Hostia! Ahora Ahora sí es de noche Ahora Ahora sí hay que usar la linterna Pero no voy a entrar a la cueva Voy a seguir pa'lante No se ve nada ya, eh Pero nada, nada Encima No ayuda mucho Que se enfoque esto pa' Coñi Que parecen zombies Chaval Oh, está ahí Creo que me estoy agachando Pero me da miedo Descender la luz Porque me va a ver Me va a ver Me va a matar No petardes Que no ayudas Tío, ¿por qué? ¡Mierda! Nada ¡Corre! ¡Corre! Y no mires pa' atrás ¡Corre! Y no mires pa' atrás No mires pa' atrás Por enfocarle Por querer verle Se me ha puesto el corazón A mi el polola Cuando me dan ¿Vale a la luna? Que guapa chaval Vean, chico, pa'lante Otro troll no joda Eh, eh, relax No te tardes A ver si lo puedo ver de cerca Creo que es otro troll, eh Será de estos de los que como acerque Adiós, pero tengo curiosidad La curiosidad me mata Oh, vale A ver, el Nyx Cuentos de los años Si dice que el Nyx se acecha en el agua por esta zona Eh, no era del tipo de gente que se cree esas historias fantasiosas Hasta que ayer por la tarde Vi un pequeño montículo de hierba Eh, reposando en el agua El lago suele estar limpio por lo que me floté los ojos y volví a mirar Y por los dioses Juro que vi unos ojos mirándome desde la maleza Parpadeé, pero el montículo desapareció entre las ondas Me estremecí y me puse de nuevo a trabajar Pero entonces, eh, noté un burbujeo en el agua Cerca de la orilla Eh, derecha y unos dedos larguiluchos Que le chorreaban el Lodo apareciendo desde el Corrió a mi Ah, vale Perdón Es que no he visto el punto, eh Todo apareciendo desde el lago Corrió a mi cabaña farfullando Mientras pensaba que si Qué tipo de criatura espantosa podría tener esos dedos tan largos ¿No has dicho que es un Nyx? Supuestamente es eso, ¿no? Eh, qué cabrito ¿Cómo viene? Ven a por mí, chiquitín Ven a por mí Eh, cabrito No sé si viene, eh Igual si me acerco al lago Solo por curiosidad por verle Los dedos, como dice A ver, eh Si es verdad Tío, enfocame un poco el agua, eh No sé ¿Igual no salen más? ¡Dios! Vale Hay que admitirlo, eh Eso me ha acojonado No sé, pero la luna me mola Me... Me acojona un poquito, eh ¿Otro reflector? ¿Dónde? El reflector de energía ¿Habrá más trolls? Porque me los espero y todo, eh Espero que sea por aquí Por favor, que sea por aquí Que es que no veo una mierda ya Voy a estar atento encima A... Al sonido del ¡Uuuuuh! De esos tronos Porque vamos ¡Oh! Más trolls, sí Por lo que ha indicado ¡Hola! 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 ¿Hay gente matándose ahí dentro? ¿Hola? Aquí no hay nadie ¡Coño! Que sí que hay alguien, tú Un muerto ¡Ja! A ver Querida Ingrin Ingrin, cariño He hecho algo terrible Y no... Y no se ha avergonzado a los dos Quería luchar por ti Y mantener a salvo Sé que era una idea ridícula Tal y como dijo tu padre Para... Partí para detener El viejo Eric Antes de que viniera a reclamarte Pero tu padre intentó detenerme Lo rajé Le corté el cuello Y se desangró Joder por las mujeres aquí No podía soportar que Eric Te llevase Sé que nunca podré conseguir tu perdón Ni el de los dioses Pero me voy No te asustes mi pequeño Ah, mi pequeña, perdón Y no me busques Quizás pronto Hicemos las velas Y me una a tu padre En el océano Una vez más Con amor, tu madre He oído algo Porque me ha acojonado bastante Vale, por aquí Joder, la madre Madre mía Y... Tiene sentido Loadizar las velas Y encontrarse en el mar Porque eso es lo que hacían Lo de los nórdicos Vamos Vale Pues... Interesante Interesante ¿Qué salvajes son las mujeres aquí? Madre mía Sí, sí No hace falta que lo jures ¿He oído algo? Me ha aparecido, sí Sí, sí Otro troll igual Seguramente Porque el Nyx Ya lo dudo Me parece que ha sido un Sí, ha sido un Persona... Un enemigo de estos De los que simplemente Te hacen parecer Que va a hacer algo Pero luego no hace nada Me estoy enganchado Me estoy enganchado Fuera bromas No será la gran cosa La... La de Dios Pero el juego está... Está interesante Está interesante A ver cómo sigue Vale Enciende la luz Que no me fío No es Un・・ Há... ¿Qué? ¡Oh mierda! ¡Oh, esperad! ¡Oh, esperad! ¡Ah, tío! Niños de la niebla. Abandonado de las profundidades del bosque, lejos de las razas de Edwick. Otra cosa se lo llevo. Hay marcas negras de lo que parece ser brea la tela. Seguramente se lo llevo una Uldra a vivir con su criatura. Bueno, encima... Estoy notando... ¿Una Uldra? Un troll. Un troll. ¿Dónde? Vete a saber. No era hasta el camino. ¡Qué bien! Ya le he estado viendo. ¿Dónde está? Dime que me puedo librar de él. Por aquí. No le veo, pero que le ven por saco. No me queda comprobar si está vivo. O sea, si está vivo. Si me está buscando. ¿Aquí no? Cabrito, eh. Está por ahí, eh. Igual está... ¡Oh! ¡Está aquí arriba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Si le sigo por detrás... No debería verme. No sé que haya otro. Como se dé la vuelta... La... La he cagado, eh. Se va a dar la vuelta Voy a meterme aquí Oh, qué bueno Hay salida La 12-13 te voy a hacer, chaval Corre, 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 corre No enciendas la luz Corre, corre, corre Te atascas Te atascas No mires ya para atrás No mires, no mires ¡Pasa por aquí! Ya está, ya está, ya Ya pasó, ya pasó Dios, de verdad Cuando hay un bicho que te persigue Yo lo paso mal, ¿eh? ¿Y esta puerta? Estas son las puertas que hablan, ¿no? De que supuestamente no No se abren para ellos Llevan la forma de un lobo Interesante Vale, he visto por ahí Una casa Voy a subir a ver qué es Sí, me ha parecido oír que había alguien Hago, mi vaso y me ha parecido ¿Cómo ha petardeado, eh? Hostia, cómo ha petardeado ¿Cómo pasó? Ah, por el árbol Eh, ya vale, ¿no? De petardear No me jodas que estás A, no Justo, no te va Hola, ¿me ha petardado? ¿Por qué le responde, Erika? Yo he escuchado a ti No hay nadie Hola, espera Yo quiero hablar con ti Pero si no hay nadie ¿Qué dices tú aquí? Tú estás más loca que los que Los que El juego, mancho Aquí no hay nadie Yo no he visto a nadie, vamos O sea Que no sé quién viviría Ah, vale, vale Que tampoco está en La parte de abajo No sé quién había ahí Va, no sé quién ir para adelante Me ha parecido vivir muy cerca No quiero que me coja Oh, genial Oh, punto guardado, ¿no? Dime que sí Oh, punto guardado Qué bien Vale, voy a dejarlo aquí Y voy a hacer una cosa Y cuando vuelva Seguimos Porque lo voy a hacer del tirón Voy a hacer del tirón Porque sé que nada Dura muy poco el juego Así que nada Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!